¿Cuántas veces yo te he dicho que no puedo vivir sin ti? Sin embargo tú te fuiste y me dejaste solo aquí ¿Cuántas veces yo te he dicho que no puedo vivir sin ti? Sin embargo tú te fuiste y me dejaste solo aquí Tanto cariño no vale porque tú me pareces así Ahora solo estoy llorando porque no puedo vivir sin ti Lágrimas, lágrimas, lágrimas de dolor Lágrimas, lágrimas, lágrimas por tu amor Lágrimas, lágrimas, lágrimas de dolor Lágrimas, lágrimas, lágrimas por tu amor Amor